¡Eso! ¡Qué linda esa moza! ¡Y aquí está el agua! ¡Al agua! Un miércoles de ceniza no te recuerda Cuando ya estaban rendidas hasta la puerta Entonces me prometiste, nunca me olvido Una estrellita del cielo dio por testigo Recuerdo cuando dijiste, me dio llorar Cuando ya estaban rendidas hasta la puerta Entonces me prometiste, nunca me olvido Una estrellita del cielo dio por testigo Recuerdo cuando dijiste, me dio llorando Ay, ¿cuándo seré yo tuya, mi vida? ¡Ah, no! Y cuando será ese día, yo te diría El tiempo se va pasando, guijita mía Cuando recibas la carta que aquí te escribo Cuando recibas la carta que aquí te escribo Espero que vengas pronto por todo lo que te escribo Estás contenta esperando Hay que trabajar la tierra Con surco lleno de alfalfa Y lluvia de riega Se rompió la fantasía Todo lo cierto El cielo es por Dios celeste La noche que sale estrella Que sube con un silencio La naturaleza El campo te está esperando La vida abierta su puerta Estamos en Buedo Estamos con... Cecilia Félix Cecilia Félix Contanos Cecilia, ¿dónde estamos? ¿Y qué es lo que vos hacés? Bueno, estamos en el Centro Cultural Boedo y Más Allá En Salcedo, al 3900 Acá, en corazón de Boedo Y un poquito más lejos, como dice el nombre Yo soy la profe de canto En el taller de canto popular Nos encontramos acá los martes De 5 a 7 de la tarde Y ahora estamos armando El concierto de fin de año Compartir ya con la familia Con los amigos El trabajo del año que estuvimos haciendo Con las chicas Bien, vos sos la profesora de canto Yo soy la profesora de canto Y es el primer año que doy el taller acá Y ya lo venía dando en otros lados En Aedo El taller se llama Palabras Mayores Esta tiene el nombre propio de Boedo Y bueno, trabajamos Sobre todo repertorio popular Folclore Tango Boleros Y bueno, se trabaja mucho con el cuerpo Hay una primera parte donde vocalizamos Nos acomodamos en el aquí y ahora de la clase De la situación de canto Disponemos el instrumento Y después empezamos a armar canciones Que pueden ser en dúo, individuales, grupales De acuerdo a los intereses Y a las compatibilidades que hay Cecilia, en este grupo Aparentemente, por lo que vimos hasta ahora Están divididos En parte, si bien fusionan en algún momento Están bien identificadas las personas Que se dedican al canto Y las que bailan ¿Tu función es amalgamar Esas dos virtudes? En realidad Yo doy el taller de canto Y Laura, que es integrante del taller de canto Y profesora del taller de folclore Arma el espectáculo Con las dos fusionando las dos Claro, pero lo que vimos hasta ahora Es que hay algunos cantantes Y hay algunos bailantes Que se fusionan en un mismo Tiempo y espacio Digamos, una misma danza Y que a vos te veía Dando algunas indicaciones A los que estaban cantando Y Laura Algunas indicaciones A los que estaban bailando Así es, así es Son dos talleres distintos Que fusionamos En el espectáculo Y hay integrantes Que participan en los talleres Por eso están en las dos partes Bueno Cecilia Gracias por prestarse la nota Muchísimas gracias Los veremos a ustedes El próximo domingo Creo que es la Exactamente La muestra Después vamos a hablar Con Laura Así que gracias Por portarte a la nota Para la radio Muchas gracias Muchísimas gracias Dicen que yo Dicen que yo Que solo está Fui apagándome Como la luz Tinta y azul De un atardecer Dicen que estoy A razón De la soledad Que por estar De mi raíz Ya no crezco más El que yo El que yo soy Esa que soy La mínima no más El que va a buscar Cuando sé Cuando sé De la inmensidad Si es por estar De donde estoy Soy de animal Sepan los que no han sabido El que no han sabido El que no han sabido Estoy parada en el grito Aguadero 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 Del puyaj Aguadero Allá es lo más Al día del pueblo Por la tierra Y por el pan La fogata En el valladía Pero no estaba De soledad Si yo me voy Te vivirá Todo lo que estoy Esto es de aquí Esto es de mí Ya no sé qué yo Para cantar el nacido Son coplas que el viento lleno A veces canto en el árbol Que esté de soja de pena A veces de modo en fuego Palabras de primavera Mi sangre canta Por dentro Como la lluvia Por fuera La noche canta Con viernes Sus pájaros En estrellas Pero cuando canta El pueblo Musicaliza Mis venas Yo voy camino a la rosa Por su color de primavera La miro porque se atiene La sangre de los que sueñan Porque su papo Torreza en las manos De que la tienda Si el mundo no se levanta Como la hoguera En el fuego Si no libera La pena De los que están A la tierra De nada Si ve que suene La voz De la chacarera Así como canta el río Cuando la noche lo cierra Y sin mirar su camino Sigue su rumbo de piedra Yo le mando a lo que viene Caminando por la tierra Mi compra es azul estrella Y una guitarra enciendida En su corazón Recuerda la vida Su bella quita Con el perfil de su ojo Las esperanzas marchitas Por eso canto a las cosas Que le va dando la vida A los chacitos de barro Bondeando luna perdida Al callar sus cepillas Y al hombre con sus heridas Si canto no se levanta Como la hoguera del fuego Si no libera La pena De los que están En la tierra De nada Si ve que suene La voz De la chacarera ¿Qué tal? Buenas noches Estamos en Boedo Y más allá Estamos con Laura Ella nos va a contar ¿Qué es esto? ¿Qué va a pasar acá? Bueno, buenas noches Ante todo Yo soy Laura Bornic Profesora de Folclore Del taller Difundiendo lo Nuestro Este taller Difundiendo lo Nuestro Funciona acá En Boedo y más allá Es aquí donde nació Es aquí que es un lugar De familia Un lugar de encuentro Un lugar mágico A partir de ahí Se fue expandiendo Así que ahora También lo hacemos En Lanús En el Club Lanús Y en la Sociedad Italiana De Lanús Este taller Difundiendo lo Nuestro Es ante todo Un grupo de gente Que tiene Las mismas inquietudes Los mismos intereses Y los mismos Requerimientos Por lo tanto Lo que hacemos A fin de año Y a veces a mitad de año Es realizar una muestra En conjunto Mostrando las cosas Que hacemos Durante el año No tanto Lo que sabemos hacer Sino lo que nos gusta hacer Y lo que disfrutamos Como grupo Que es bailar Y cantar Compartimos Nuestras almas En la danza Y en el canto Este domingo Se va a realizar Acá en Boedo y más allá La muestra anual Del 2018 De los tres talleres Los dos que funcionan En Lanús Y el que funciona Aquí en Boedo y más allá La muestra Este año Está realizada De una manera Como si fuera Una especie De comedia musical En la cual Se va a desarrollar Un día En la posta El encuentro Todos los sucesos Que ocurren En una pulpería De una posta Aquí los alumnos Lo único que hacen Es venir Pasarla bien Divertirse Aprender Danzar Y cantar Y por Sobre todas las cosas Compartir todos los momentos Bellos que tenemos Cuando nos juntamos En las clases Así que bueno Los invito a todos A que vengan este domingo A partir de las 19 horas Y después Vamos a tener acá Para comer algo Para compartir Para tomar Para bailar Todos juntos Y les aseguro Que van a pasar Un hermoso momento Laura te voy a preguntar algo Ya que hiciste la invitación A la gente Le podés recordar A la gente Aunque lo vamos a poner En el video ¿Dónde estamos? Estamos Como habíamos dicho En Boedo y más allá Estamos en la calle Salcedo 3942 Entre Castro Y Quintino Así que los esperamos A todos Es cerquita Es un lugar Al que si vienen Una vez Van a volver Así que los esperamos A todos A partir Del día 15 No, no a partir del día El día 15 Vamos a volver a repetir Esta muestra Que vamos a hacer El domingo Pero lo vamos a hacer En la sede de Lanús En el Club Atlético Lanús Previo A la última peña del año Porque así como Somos un grupo De que bailamos Y aprendemos Nuestras danzas tradicionales También Una vez por mes Hacemos Una peña Que se llama La peña Encuentro de amigos La cual Comenzó En este sitio Acá Acá tuvo sus raíces Luego Por circunstancias De la vida Tuvimos que Emigrar a otro lado Y ahora la hacemos Todos los meses En el Club Atlético Lanús En el Quincho 3 Y este 15 de diciembre Cerramos el año Con una hermosa fiesta Con la noche De los jóvenes musiqueros Y muchos artistas invitados Así que espero que Los que no puedan venir Este domingo A ver la muestra Los invito a que vayan El 15 Al Club Atlético Lanús Áreas 2001 Y luego Se queden a festejar En la peña Que la van a pasar bárbaro Porque ahí va a haber También comida Bebida Y todo música en vivo Para que bailen Todas nuestras danzas Muy bien Laura Primero agradecerte Por prestarte A la nota para la radio Seguramente estaremos El próximo domingo Sacando algunas Escenas De esta historia Que van a contar ustedes A través del canto Y de la danza Esto lo vamos a mostrar Más adelante Agradecerte Es un placer Verlos a ustedes Ver Que bien se llevan No vemos gente joven Vemos que son gente adulta Que son gente adulta No veo chicos Y te quería preguntar El por qué Bueno Yo te cuento No es que no hay gente joven Hay gente joven Lo que pasa Es que en este momento No están acá Pero hay gente joven Bueno Y acá tenemos La más joven del grupo Romina Está del lado de los Como se dice ahora Millennium Millennium Así que no Tenemos Además somos gente joven De espíritu Así que no hay ningún problema Lo que no me quería olvidar Sí Era de agradecer En primer lugar A este espacio maravilloso A mi primo Que siempre está predispuesto Para que trabajemos acá ¿Cómo se llama tu primo? Víctor Hugo Víctor Hugo Damiano A todos los alumnos Que siempre están abiertos A hacer las locuras Que yo les propongo A la profe de canto Cecilia Félix Y sobre todo Al maestro Alejandro Raffo Que siempre nos acompaña Con su maestría en la guitarra Y nos acompaña en nuestras canciones Y un agradecimiento muy especial A toda mi familia A mis hijos A mi marido A mis hermanas Que están compartiendo acá conmigo Y bueno Y a todos Muchas gracias No, gracias Gracias Malena canta el tango Como ninguna Y en cada verso pone su corazón A Yuyo del suburbio su voz perfuma Alena, fiel y pena Bando león, tal vez ella en la infancia Tu voz me alondra como ese tono oscuro De callejón No caso aquel romance que solo nombra Cuando se pone triste con el alcohol Malena canta el tango con voz de sombre Malena tiene pena de bandoneón Que ganas de llorar en esta tarde gris En su repiquetear la lluvia habla de ti Remordimientos de saber Que por mi culpa nunca, vida nunca te veré Y mis ojos al cerrar te ven igual que ayer Temblando al implorar de nuevo mi querer Y hoy es tu voz que vuelve a mí En esta tarde gris Hace tiempo y buscando por ahí Una chacarena Allá en los montes que hay en mi pavo Tanto ruedas no viste Porque abrigo en tu un mayor aire En tu tren Lita su alta es de ver Fue la doña domina la chacarera Hace tiempo y buscando por ahí Por ser bonca reza Y prosticiones de deña manzana Oh mamá Pero mamá Pero mamá Es un olor Tanto ruedas no viste Tanto ruedas no viste Por qué Y mi vida no viste La salta es Y mi vida no va a estar Para así correr Y mi vida no viste Y mi vida no viste Suelta el barrer De las almas De las almas Y en secundaria De las almas De las almas Por las almas Y en escuelas Y sólo embodio que el aire Él te comita a que De las almas salary Y entre las almas Quiero que les escucha el micrófono. Ahora las dos que quieran y quedan abiertas. En el lugar. 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 ¡Avanzo! ¡Vamos todos! ¡Avanzo! 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 ¡Avanzo!